¡Colombiano, no! Veanse el cartel ensayo por curiosidad, por lo que sea. Es una película de muy alto nivel, de verdad. Esto es la selección Colombia Como está jugando ahora en el cine, creo que Tiene muy buen nivel. Es una película bien actuada, bien producida, sin miedo, con plata, con juguetes, es una película de verdad con ganas y véansela y pues espero que les guste o no, pero pues por lo menos véansela. You want to kill, you want to die, you kiss the sky with your beautiful light, the future, the world, the love of your life, all you want, all you want, all you want, it's go, go. Vean el cartel de los sapos, empieza el 28 de septiembre en todos los cines de Colombia, ya llegará al mundo, después venimos con México, Venezuela, Ecuador, toda Latinoamérica, Estados Unidos, así que sé que ustedes llegan a todas partes del mundo, espero que todo el mundo venga a ver esta película cuando llegue a las salas de su país o de su ciudad. Bueno amigos, ¿cómo están? Les hablaba Fernando de Flaco Solórzano, haciéndole una invitación muy especial, que estén muy atentos a partir del 27 de septiembre, que es el estreno del cartel de los sapos en todos los cines de Cine Colombia del país, ya saben, es una película, es una película, no es la serie, es una película, tengan eso presente, porque eso les va a fascinar, es una gran película, se la recomiendo. Una invitación muy especial a la gente de peli, para ver el cartel de los sapos, la película, no se la pueden perder, está increíble. Yo quiero invitar a todas las personas que están viendo de peli, que vayan a ver el cartel de los sapos, porque de verdad es la unión de la calle, la creatividad de unos amigos que se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer lo mejor. No sé, utilizaron frases, clichés colombianas como, Ah, eso no se puede, eso no, eso, para qué no podemos hacer eso así, no niegan el préstamo, no. Aquí esta gente, mire, soy partícipe de que esta gente logró, porque no había para dónde, o sea, esta película se cayó mil veces y la levantaban y la levantaban y la revivían y no se dejaron morir. De verdad vale la pena que vayan a verla, primero por eso, porque es un esfuerzo creativo de colombianos que es una nueva generación que no le come prácticamente a nada. Y donde se muestra quiénes somos, qué tenemos y para qué estamos, muy bien, y para qué estamos, bueno, sí. Entonces sí, los invito porque de verdad es un película, no, 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 que no se ha visto esto en Colombia y pues no tengo que decir, es un elenco increíble. Juanita Costa sale espectacular, Diego Cadavid me llegó a gustar en un momento, pero después dije, no, está mejor Juanita. Juanita Costa sale espectacular, no, es que yo tengo un pasado y... ¿Hablaré muy de ese pasado después? Sí, sí, después. ¿Pero no te voy a ver otra vez? Y, no, pues para que vean, un grupo de amigos mamando gallo, yo creo que haciendo una cosa seria, buena, berraca, somos unos berracos los colombianos por hacer películas como estas y quiero que vayan, porque Manolo Cardona se merece que vayan a visitarle su película. A toda la gente de peli digo, Cadavid. Un abrazo gigante, rock and roll, nos vemos. Bueno, un saludo para toda la gente de peli, soy Juancho Cardona, director y espero que nos encontremos más adelante en otras producciones. Gracias a la invitación a todos los de peli que sigan conectados. Aquí siempre habrá la mejor información de todas las películas, largometrajes, extranjeros, nacionales y de donde sea, hasta extraterrestres, les aseguro. Entonces, firme con peli. Pero llevarte una aunque sea marica. Ah, pero que es esto, por Dios, viejito, vos no entendés que yo tengo una hernia chiquita, viejito, yo no puedo hacer fuerza. Go, 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 que está ahí mis moni, señores.